¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien, que hayáis empezado un buen 2024 y antes de empezarnos a poner con la chicha como el gameplay, tengo unas ciertas novedades que creo que tenéis derecho a saberlas. Esto que veis detrás, de fondo, bueno casi no se ve. Esto que veis aquí de fondo, mi piso de soltero va a desaparecer, gente. Me voy a mudar, me voy a mudar el 1 de febrero, ya estaré en otro piso, porque me voy a mudar con negada, gente. Con la negada IRL, la del mundo real, la de verdad. Me voy a mudar y estamos bastante liados con mudanza y tal. He tenido un hueco hoy tranquilo por la tarde para grabar, intentaré grabar algunos episodios, un par por lo menos. Pero si veis que hay medio parón o que vuelve a estar la cosa un poco tiesa es porque aún no tengo internet y aún no estoy instalado. Tengo que mover todo el setup, que va a ser un coñazo que te cagas. Pero bueno, nada, eso, que quería deciros que el fondo va a cambiar. La pared donde nunca he puesto nada friki ni nada gamer va a desaparecer, con una cama seguramente. Y macetas. También comentaros, gente, que este 2024 espero que sea un poco diferente. Espero alcanzar metas un poco más grandes con el canal porque noto que está un poco estancado. Tampoco es que haya tenido mucho tiempo para dedicarle y eso siempre repercute en cómo crece el canal. Pero creo que mi vida personal y el canal están empezando a chocar de manera brutal. Y bueno, llevo un par de años que apenas duermo 5 horas al día editando y todo este rollo. Y creo que ya no es sostenible durante mucho más tiempo. He estado a punto de quedarme sin trabajo y mi idea era darle a fondo al canal mientras no encontrar a otro. Pero al final no, me han renovado donde trabajo actualmente. Y mientras todo el mundo, todos los que nos renovaron, estaban saltando de alegría, yo estaba como diciendo Oh shit, mierda. Y yo que quería dar una oportunidad a mi canal. Pero bueno, hay que aprovechar lo que te da la vida. Y como digo, este año será yo creo que un punto de inflexión. No sé cómo evolucionará la cosa. No sé qué pasará después del 2024. Si veo que no avanzamos, que el canal no crece y que sigo sin dormir una puta mierda. Pero bueno, eso ya lo decidiré más adelante. Ojalá que todo vaya bien, que todos crezcamos, que seamos muchos, que le pueda dedicar más tiempo y que os beneficieis vosotros teniendo más contenido y yo pudiendo profesionalizarme un poco más y no tener que venir de trabajar, comer, hacer la compra, toda pastilla, grabar, editar, dormir, volver a empezar, ir con mi familia, quedar con uno, quedar con un amigo y ser un estrés constante. Que se hace un puto coñazo y no sé. A mí me gusta sentarme a grabar estando en un estado, digamos, contento, zen y de alegría porque creo que es cuando salen las cosas más divertidas. Hoy he llegado de trabajar, me he echado la siesta, son las 7 de la tarde y me parece un momento cojonudo y óptimo para volver a jugar a ARK. En este mes que llevo sin grabar he entrado periódicamente al juego para ver cómo lo actualizaban, si la cosa iba yendo más fina, más pulida. Y yo creo que lo han estado actualizando como una vez por semana. Yo lo noto mejor, entré hace 2-3 días, hoy ha habido otro parche y creo que está todo más estable, que los frames van mejor, que no se van tanto a la mierda y la verdad es que estoy contento comparado con el bajón que me dio un poco cómo era el rendimiento del juego, que no me gustó, la verdad que fue un jarro de agua fría tremendo. Venga, vamos allá, vamos a ver si nos lo han destruido otra vez. ¿A cuánto vamos? Tranqui, 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 tranqui. Bueno, está cargando, vamos a... a tirones. No me jodas, tío, tío, que iba de puta madre el otro día cuando lo probé. Bueno, está arrancando, está cargándolo todo. Juro por Snoopy que cuando lo probé el otro día iba a 60 frames y ahora ya va a 29. Una buena actualización esta, ¿eh? Y eso que he quitado las nubes, tío. Vale, gente, va como el culo. Bueno, si os soy sincero, yo, si no fuera porque sé que a mucha gente le gusta la serie y que quiere seguirla, yo lo mandaría a tomar por culo hasta dentro de un año a que lo hicieran funcionar bien, la verdad. Solo lo hago porque, lo dicho, sé que a mucha gente le gusta la serie y que estáis pendientes y me da un poco de penilla dejar colgada la peña. Ya he cancelado alguna serie por mierdas varias y no sé, no querría hacerlo con esta. Pero bueno, nada, voy a intentar correr un tupido velo. Vamos a hacer una cosa hoy, gente. La última vez tameamos al Tera, bueno, no, no lo tameamos. Conseguimos la silla de Avatar y hoy quiero hacer algo interesante, algo importante. ¿Por qué va tan lleno este señor? ¿Tiene mierda encima? No, el que tiene mierda encima soy yo. Quiero ir a darme una vuelta, gente. Me interesa saber cómo va el tema de las Pokeball y todo este rollo aquí en Asa y lo vamos a trabajar un poquito eso. También me gustaría cazar, conseguir polímero orgánico, matar unos cuantos, ¿cómo se llamaban?, pingüinos y conseguir polímero orgánico. Esto aquí no. ¿Por qué? Porque me quiero hacer... Tengo ya para hacerme la armadura, creo que la de pelaje, la de cuero, incluso la de metal. Pero me interesa hacerme la de camuflaje porque la de camuflaje está muy top, tío. La de camuflaje mola mucho, eh. Ah, puedo hacerme también el catalejo y lo vamos a hacer porque eso es primordial. Tengo bastante comida, yo creo, pero joder si tengo comida, tío. Estamos sobraos, macho. Tengo una granada de mano. Esto debió ser del último día que luteé algo. Algún merdrop o alguna mierda así. Y necesito hacerme armarios también. Tengo los armarios, por cierto. La gente, me habéis dicho que tengo los armarios, que sí, que tal, y que están los armarios allí. ¡No tienes los armarios! Ya, ya, tío, yo que sé, cuando uno está jugando, no es como cuando te estás rascando los huevos en casa, ¿sabes? Yo cuando estoy editando también lo veo y tal. Pero una vez que estás aquí, estás hablando para que el gameplay sea un poco... ¿Qué haces aquí, Polito? ¿Te llamas Polito, no? Sí. Pues es un poco más complicado. Lo he dicho, vamos a pillar el Tera. Voy a arreglar un poco aquí. Me voy a hacer el catalejo. El catalejo, catalejo, catalejo. Esto se hace en el inventario, creo, ¿no? Crafting, cosmetics, no. Catalejo, catalejo. Binocular, catalejo, ¿cómo se llamaba esta mierda? Spyglass se llama. Dope. Se llama Spyglass. Lo tengo y esto se... Esto se hace weapon, me dice. Se hace en el inventario. Spyglass. El espía. Me falta madera, tío. El resto lo tengo todo. Genial. Y, como digo, el rendimiento ha vuelto a irse a tomar por el culo, tío. Qué rabia me da, ¿eh? Creo como que arreglan una cosa y la joden otra vez. Va... Vale, vamos a darle al catalejo. Dale, dale, caña, tío. Tengo ya para hacerme el catalejo. Tengo un hambre del copón. Me voy a comer el pescado porque creo recordar que el pescado no hace... No, el pescado no cura. Es verdad, es verdad. Creo que era así. El pescado no cura. Ya no me acuerdo. O no hace carne podria. Carne podria sí que hace. Tenemos a Mataiwanas, tío. Ya no me acordaba. Mataiwanas es un grande de la vida. Crafting. Spyglass. Spyglass. Venga, tenemos catalejo, gente. La verdad que es un objeto que es un poco chorra, pero es bastante importante. Voy a ir así un poco pocho de todo porque... Quita esa mierda, tío. Esto lo voy a guardar todo. Las zanahorias... Las zanahorias para tamear, pero tengo la... Tengo algo para... No sé si... Me he cagado, tío. Tengo que reformar esto ya, empezar a hacer cimientos. Entonces, me gustaría llevarme algo por si consigo ver un Dodicurus. Pero primero tenemos que hacer lo de las Pokeball, tío. Lo de las Pokeball es fundamental, macho. Mira, tengo aquí madera. No sé para qué he cogido. Soy un gañán. Vamos a hacer una cosa. El famoso armario, que era storage o algo así. Tenemos la biblioteca, que debería aprendérmela también. Y el compostero este, que me lo tengo que hacer el Preserving Bean. Porque en ese puedes meter de todo. Y esto también lo voy a aprender. Vamos a ir a la nieve. Me voy a morir, eh. Para matar los... Los Kairukus. Va a ser interesante eso. Este creo que también es importante. El Good Quarter Wall and Railing. Porque creo que va todo en el mismo engrama. Claro, ya entiendo. Claro, es que el Bookshelf... Yo esto lo había visto. Pensé que era la biblioteca. Pero es Lark Store Box and Bookshelf. Es lo mismo. Es lo mismo todo en uno. Ok. Ya lo entendí. Me falta Touch Fibra. Voy a arreglar esto. Con la R... No, como es... Repair, repair, repair. Esto dámelo para mí. Esto lo quiero que lo repares también. ¿No me dejas? ¿Por qué, cabrón? La hostia. Me faltan Narcoburries a saco. Tengo un montón de carne aquí jodiéndose. ¡Mira! Unos cuantos dodos. Los voy a dejar vivos. Hoy me siento generoso. ¿Quieres darle a esa mierda, tío? ¿Serás mamón? Negado. Vale, pues ahí está. Tenemos nuestro Storage Box y Bookshelf. Mira qué aborto de calamar me ha quedado de base. Medio de madera, medio... Vaya fucking mierda. Vale. Esta shit la voy a poner aquí, ¿no? Buah, están las piedras por dentro, ¿really? Pues entonces lo voy a poner... Mira, uno aquí me vendría cojonudo. Plop. Vale. Y esto lo voy a chuflar todo para adentro. Sí. Menos esto. El resto de mierdas te las quedas. Bueno, esto me lo llevo también. Ya está, gente. Eh... 57 flechas y tal. Podremos hacernos más. Vamos a pillar a... A Arqubatar. Y... Nos vamos a marchar. Vamos a ir primero al obelisco... Al obelisco rojo. Eh... Tenemos que levear mucho a este paisano, ¿eh? Porque no tiene mucha resistencia. Vamos a darnos nuestro primer vueltón, ¿eh? Eh... Luego yo por mi cuenta intentaré farmearme tal. Tenemos a nuestros dinos de la isla de los herbívoros por allí abandonados. Pero estoy enfadado con ellos, gente. Es lo que hay. Si vemos algún pato del demonio... Mira un megalodón ahí. Qué ganas de partirle la cabeza. Si vemos algún pato del demonio que nos dan también... Eh... Joder. Esto ilumina además, ¿eh? No sé si me gusta. Algún pato del demonio que nos dé... ¿Cómo se llama? Polímero orgánico. Tiene que ser nuestro ese cabrón. Aquí tenemos unos cuantos parasaurios. Un iguanodón. El iguanodón es un bicho muy... Mira. Hablando de patos. Hostia, 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 hostia. No, 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 no. Fuck. 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 Fuck, tío. Estamos en territorio desconocido y me abandonas, gañan. ¿Dónde está el pato? El pato Donald, ese cabrón. Bueno, da igual. Tenemos un Baryonyx por allí que da bastante miedito. Y estos tienen un huevo aquí, tío. Vale, 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 vale. Hemos subido un nivelón. ¿Ha sido yo o ha sido negado? Quiero decir, ¿ha sido el Tera o ha sido negado? Ha sido negado, tío. Le vamos a dar 200 de health. Porque nos va a hacer falta en cuanto nos empecemos a cagar de frío en la nieve. Pero vamos, 2000% seguro. He desbloqueado algo top. He desbloqueado el Fabricator, tío. Y metal... Buah, tenemos Fabricator. Ya, chaval. Vamos a toda hostia. Mira, y el siguiente será el... Oh, el rollo este, el generador. Que por lo que tengo entendido ya no hace falta hacer la mierda con los cables, tío. Genial, tío. Genial. Tenemos por ahí un Baryonyx que es bastante fuerte y bastante cabrón. Y eso es una combinación jodida, eh. También hubo gente que me dejó comentarios en plan hace tiempo. Para que tameara un sarco, no hay un puto sarco, tío. No he visto uno, eh. Es una montura muy buena para ir nadando y tal. Pero yo no he visto un cabrón de esos. También es verdad que ahora mismo, aunque lo vea, no creo que lo pueda tamear. ¿Quién es? Otro pato, tío. Tengo que matar los patos. Ay, no, coño. Quieto, 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 quieto. Siempre hago esa puta mierda, tío. Vale, vale. Ven, ven, ven. Que vamos a tener un duelo tú y yo. Bueno, tú y toda tu puta familia, por lo que se ve. Da igual. Yo voy a seguir spameando el... Quieto, quieto, perro. Vamos, vamos, vamos. Así. Pelea. Ya estamos. Muerto, muerto, muerto. A mamarla. Cometelos a todos. Vale. Este también, cómetelo. Debería haber un pato por ahí. Lo he escuchado. Es aquel, hijo puta. ¿Por qué está tan lejos? Son dos. Espérate. No le he dado. Soy un banco. Pato cabrón. Joder. No le he dado. ¿Pero cómo se mueven tan rápido, tío? ¿Cómo no le das? Negado. Bueno, que te den por el orto, tío. Ya los cazaré, ya si puedo. Hay de todo, tío. Hay tiornis por todos los lados, macho. Le vamos a dar a este señor... Peso. Porque mínimo 200, tío. El resto es muy miserable, ¿eh? Vamos a ver en el obelisco a ver que se cuece. Y luego tiramos por la ruta de la nieve, por la izquierda. Quiero visitar también ese sitio que en el mapa tradicional de la isla yo califico como el sitio... El mejor sitio para tamear, que es la especie de isla aquella. Hay algún... Cuidado que por aquí suele haber raptors. Esto era así. Y ahora... Quédate quieto ahí, tío. Vale. Todo bien. Vale. No tenemos nada para hacer aquí. Parece que... O hay que meter el mod... O... No sé. No tenemos criopods de momento, parece. No sé si... Sé que hay un mod que las pone y tal. Pero bueno. Quiero intentar... Eh... Hacer las cosas normales. Quiero decir, tal cual están pensadas para el juego. Aunque para los jefes y eso, si llegamos ahí... Que no lo sé. Ahí sí que me llevaré criopods, sí o sí. Instalaré lo que sea, tío. Haré todos los cheats que hagan falta. Pero pasearme a los rexes. Entonces... Hasta la zona de los jefes... Eso... Es una misión suicida, tío. Así se jugaba antes a Ark. Pero una vez que descubres las criopods... Ya no hay vuelta atrás. Mi playa, gente. Es roja ahora, tío. Esta era mi playa de mi base. Tiene una pinta malísima ahora, macho. Parece Chernobyl esta puta mierda. O sea, lo veo todo un poco radiactivo, eh. Un poco brillante. Vamos a ir tirando por aquí. Poco carnívoro de momento. Se ven solo dilos. Y algún raptor he visto. Pero poco carno y así, tío. Está un poco raruna la cosa, eh. El spawn. Muchos voladores. Muchos ictiornis, tío. Siempre pasa lo mismo. A ver, tiene sentido en la evolución natural, macho. Porque normalmente los que vuelan tienen que tener más probabilidades de que se los coma la gente, ¿no? Digo yo. Están todo el día volando dando por el culo. Es que está un poco vacío, tío. Esto. No me jodas. Ni un bronto. Aquí siempre había brontos. Tenemos notas de explorador en el bosque que tengo mirando hacia allí. Pero de momento me veo potente y subo bien de nivel. Y no quiero emplearlas. Tenemos tracks por allí con sus bebés. Un pedazo megalodón aquí de la hostia. Me encanta. El agua se ve súper bonita ahora, eh. Es todo demasiado brillante. Quizás debería bajarle un poco. Mira, más ictiornis por... Más esperornis por todos los lados. ¿Quién tuviera buena puntería para pegarles un tiro? Lo voy a pasar por aquí. En cuanto subamos, avancemos un poquillo de este final de la pequeña ría esta que hay. Debería empezar a haber también tericinos. Que también es una montura y una criatura muy, muy interesante. Vamos a ver que nos encontramos pasando el rollo este. Joder, con los megalodones. Vaya mala baba que se gastan, ojo putas. Tenemos ahí una tortuga, ¿no? Sí. Y otro dilophosaurio, que son más pesados. Ándate con ojo, eh. Respeta. Creo que por aquí tameé mi primer... Mi primer tericino, me suena. El tericino primero que tameé en la serie de la isla, en mi serie original. La serie más legendaria de todos los tiempos. Si no la habéis visto, no podéis dormir tranquilos nunca más. Y por aquí siempre había también megalodones alfa. Está bastante poblado esto todo, eh. Menos de animales, de todo. Mira, ahí hay algo. No, ahí es que va a caer un... O ha caído ya. Me faltan un poco de pelotas para bajarme aquí, pero bueno. Porque aquí hay termitas y todas esas putísimas mierdas. Quita el árbol. Rompe el árbol. Bien hecho, tío. Dame esa M. ¿Cómo se abre esta puta mierda? ¿Dónde está? Aquí. Vale. ¿Con la R lo cojo todo? No, eso es en Seven Days to Die. ¡Hala! Ve con Dios. He pillado unas narcos y unas mierdas. Realmente el blanco es el peor de todos. Es el más pochales. Mira, 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 mira qué de árboles hay ahí ahora, tío. Ya vemos la nieve, eh. La nieve importante. ¿Qué coño hacen esos ahí? Buah, y pensé que no nos recuperábamos de ese. ¿Qué harán estos fulanos aquí, tío? Pero vosotros, ¿desde cuándo os bañáis? Hostia, me he quedado aquí. No, 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 no te bugues. Esto es que hace toda la familia. Mamá parasaurio, bebé parasaurio. Y parasaurio teenager es aquel, ¿no? Ahora yo qué sé. ¿Más parasaurios aquí? Sí. No veo ni un tericino ni nada. Vamos a ver qué tal está el spawn aquí. Buah, mucho más poblado. De momento hay gente tranquila aquí, herbívoros. Eso no es buena señal. Nos gusta que haya hijoputas. Buah, un montón de dodos aquí dando vueltas y compis y hostias. Vamos a ir por esta zona de aquí. Buah, tío, está cambiadísimo esta puta mierda, eh. Hay mucho, mucho follaje ahora. Mucha vegetación, tío. ¿Y estará la piedra grande del medio? Bueno, creo que ya lo vine a ver un momento. Y creo que sí que estaba. ¿Cómo voy de esta? Mira, voy top. Vale, aquí hay salsa siempre, tío. Mira, están a los aureos. Están a los aureos. Así que cágate en su casa, tío. Tenemos a los aureos con estegos con argentavis. ¡Ostras! ¡Que hay un trozo de redwood! ¡No me jodas! Son árboles de redwood esos, ¿no? Hostia, qué curioso, tío. ¿Y esto qué pinta aquí? ¿Está la piedra mágica? Como siempre, ahí se están dando cera, tío. Hay uno arriba, ¿no? Sí. Ah, y ahora tengo catalejo, tío. ¿Cómo es en el 5? Nivel 5. Un verdadero puto mierdón. A ver qué se cuece ahí. Buah, tío. Cuidado con los... 140 ese alosaurio, eh. Gana los alosaurios seguro. No tienen buffo de manada. ¿Quitaron eso? Debería... El 140 debería... Debería tener buffo de manada. Sí, sí, yo creo, ¿no? Tendría que tener. No sé. Eh, ya. Venga. No, no, no te bajes. Joder. Buah. En una de estas la lío, eh. Ya os lo aviso. La voy a liar seguro, eh. Porque no estoy acostumbrado a los controles aquí en PC. Mira, ahí hay escorpiones. Hay de todo, tío. Hay hienas, creo. Voy a ver qué cojones se cuece aquí, eh. ¿No hay piedra? Bueno, hay algo parecido. Pero tienen como estos árboles aquí que no sé. Hay piedra, pero se puede acceder desde el suelo. Pues eso no mola, eh. Porque te viene un rex aquí que también spawnearán. Lo han hecho diferente esto, eh. Antes era una piedra que eras invulnerable aquí. No te subía ni Dios. Ahora parece medio boscoso esto, tío. Eh, voy a intentar ir a toda leche porque me voy a puto congelar, ya os lo digo. Mira a todos esos joputas. ¿Qué es aquello que anda por allí? ¿Eso pequeño que es? ¿Es una cría de halo? Sí, 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 sí. Es un mini alosaurio, tío. No, no, lo que yo os diga. Estaba claro que iban a ganar los alosaurios. Habiendo un 140 son mucho más fuertes. Mira, ahí hay yadodones también. Y por aquí empezamos con la salsa, tío. Tenemos anquilos aquí, mira. Yo ya había tameado el mío, pero un anquilo siempre mola. Eh, prefiero Dodicurus realmente para ahora. Mira, un rex. Tenemos nuestro primer rex, gente. Cuidado ahora con darle así. No te caigas que la liamos. Se está comiendo algo el paisano, eh. Nivel 10. Qué puta mierda, tío, del spawn. Pero si estoy en dificultad máxima. Bueno, tenemos ese... Ese 140 de halo. Así que más o menos... Bueno, habrá que conformarse con este pocháncalas. Va a caer un rollo ahí que no pienso coger ni de coña. Y vamos a ver, un Jutiranus. Ojo con el Jutiranus que también es muy interesante. Eh, un poco raro que no me esté cagando de frío ya, eh. Si tenemos Jutis, no me voy a acercar ni de coña. Eh, con los Jutis siempre hay Karnos. Y lo que quiero ver es en esta zonita a ver qué nos encontramos. Muy raro que no me cague de frío ya esto, eh. Muy, muy raro. Vamos a ponernos, posarnos por aquí. Habrá lobos, si entiendo, y todo eso. Yo creo que lo de la temperatura lo han cagado un poco bien, eh. Porque llega la noche en plena selva y te reputo que hagas de frío. Y aquí en un puto peñasco de iceberg... No hay pingüinos, tío. No me jodas. Eso no mola, eh, tío. No mola nada, tío. Vale, está siendo un día de exploración de puta mierda. No tenemos pingüinos ni... Ni pokeballs, ni criopods. Por lo menos no tenemos frío. La nieve ahí arriba va a ser el infierno, ya os lo digo yo. Tampoco hay pingüinos por aquí, tío. Esta parte de aquí ya es un poco peligrosa porque te puede llover un... Un lobo en cero coma. O un cerdito de estos, como se llamaban. Además no tengo frío de momento. Pero como me pille el frío más para allá... Estoy un poco fucked. Además no he traído madera y tal para... Calentarme, digamos, haciendo una fogata. No ha sido tampoco buena idea. Mira, tenemos una nota de explorador. Esta la voy a coger, tío. Oiga que estoy aquí. Sube, sube, sube. Clash, clash. Meijin. Vale. No tenemos frío de momento. ¿Cuántos niveles? Ha subido dos niveles. Es que peso, tío. Vamos a darle un poco de estamina. Estamina y peso principalmente. Y que le haga sus putas mierdas. No me he fijado que he cogido. Ah, yo también tengo un level up. No, sí, cojonudo. Me le da damage. Weight. Weight hasta 300. Nada mal. Sí, weight hasta, peso hasta 300. Me convence, me enrolla, me gusta, me gusta. El generador y la silla del Baryonyx que eventualmente lo tendremos que aprender. ¿Esto qué cojones es? Y tenemos aquí la criocámara. ¿Y dónde está la criopod? ¿La tengo antes y no la he visto? Bueno, no es momento de mirar estas polladas. Pero ahí tenemos la crionevera, ¿eh? Igual no me salen en el obelisco porque no las tengo desbloqueadas. Tengo que ir sí o sí hasta el... Buah, vaya salsa que hay. Hay un megaterio, ¿no? Megaterio también con una criatura muy interesante. Pero muy despoblado esto de aquí, tío. No me jodas. ¿Por qué no hay pingüinos? Tengo que ir hasta el iceberg, hasta el iceberg, ver, ver. Al de arriba. Si no hay ahí... Es que no hay, ¿sabes? Pero tío, ¿cómo no hay ni un puto kairuku? A ver si spawnean aquí. Y aquí hay para farmear metal, ¿no? Estos son de metal, esta mierda. ¿Esto es de metal, tú? ¿Esto es metal? ¿Qué cojones es esto? No, es aceite. Ah, son las de aceite. Estas son ahora, ¿eh? ¿Ha subido otro nivel el Tera? ¿O es que no le he dado el otro? Y estamina... No, un poco de peso también, venga. Bueno, bueno, bueno. Venga, vámonos, tío. Venga, déjate de celebrar. Llevo también a mi rata en el... Uh, tenemos el otro obelisco, por cierto, ahí. Bueno, no me interesa ver el otro obelisco. Ya he visto el rojo y ya he visto que no hay criopods. Así que ya me la pela un poco. Lo único... Mira todo esto, tío. Es que ya estamos con el spawn medio bugueado, tío. No puede ser que haya una manada de gilipollas de estos y que luego no haya un puto carnívoro ni un puto kairuku, tío. Está buggy, está buggy, está buggy. Tenemos ahí otras ruinas que tiene que haber otra nota, pero esta vez voy a ser conservador. Eh, vale. Tengo que posarme en breve. Aquí hay una zona donde había piezas... ¿Qué piezas? No, joder. Piedras de esas de aceite que hemos visto ahí atrás. Y creo que estaba bastante bien... Hostia, me quedo sin estamina. Estaba bastante bien como para descansar, hacerse una base satélite. Era una zona así con una planicie un tanto interesante. Además, aquí suele haber lobos y tal. Pero no sé. Yo creo que el spawn está un poco aún... Un poco cotroso. Es que solo hay putos pájaros, tío. Parece esto una película de Hitchcock. Haremos el típico rodeo e iremos hasta la isla de los carnos. Mira, ahora tengo frío, tío. Y frío del potente, eh. Ahora, ¿no, cabrón? Ahora que estoy metidísimo aquí. Tenemos un megaloceros. ¿Cuántas tamina me queda? Una mierda y más. Y menos. Tengo frío del potente. ¿Cómo va mi vida? Va bien. ¿Qué temperatura hace? Siete grados. Joder, no hace tanto frío, tío. A ver, vas en mangas de sisa. Pero con esos tremendos brazos, macho. Y esa rata asquerosa deberías de tener... No sé. Tener la temperatura controlada, macho. No sé qué escucho por ahí. Mamuts. Mira, ahí va a caer uno lila, tío. Si no ha caído ya. Pero... Me da un poco de acojoning, eh. A ver qué tal está la zona. Tenemos árboles aquí. Esta era la parte donde estaban las piedras esas que acabo de comentar ahora. Que se cuece por aquí. Aquí me podían salir dientes de sable y de todo, eh. ¡Hostia! O un Rex. Hijo puta. Macho. ¿Por qué cojones te pones ahí, tontainas? A ver. Al cinco. Quince, tío. Otro nivel pochísimo. Pues me ha jodido. Yo eso no lo puedo coger allá. Lo puedo atraer y desviarlo para otro lado. Pero hace mucho frío y me estoy empezando a morir, literalmente, de frío. Necesitamos llegar a zonas más... Más favorables. Creo que nos queda un trecho aún hasta el iceberg. No, 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 no. Yo creo que ya vamos... Estamos cerca. Y necesito posarme otra vez. Me cago la puta. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! No sé qué me ha visto, pero me estoy quedando sin estamina, tío. ¡No te jodis! Hay un megaloceros ahí, ¿vale? Eso significa que aquí la gente es feliz. Vale. Vale, vale, vale. A ver si no salta desde arriba. Creo que era un... Avatar se ha cagado de miedo para empezar. ¿Eso es un mamut o qué es? ¿Soy yo o recupera estamina muy rápido este bicho? Mira, ya está ahí la zona ya más caliente. Estamos llegando a la isla de los carnos. ¿Dónde coño está el puto iceberg, entonces? No lo he visto, tío. Aquí se están peleando... Rinos con lobos, con de todo. Tenemos la zona del lago escondido ahí, del Hidden Lake. Y allí vemos la isla de los carnos. No he visto un puto Kairoku, gente. No sé. No mola. Tendremos que ir a matar Esperornis, entonces. Obviamente esta zona es muy interesante también, porque tenemos la nieve por aquí, la isla de los carnos. Nos daremos un voltio por la isla de los carnos a ver qué tal está el spawn allí. Me gustaría coger el loot ese dorado, porque los dorados están bastante ya chetongos. A ver si nos llevamos una silla guapa o algo así. O una ballesta guapa para dormir rápido y tamear. Vale, está más a tomar por culo de lo que parecía el loot. Creo que es uno de los que bajan con aro dorado. Mira, tenemos ahí la isla de los carnos. Y aquí está el lago, ¿no? ¿Dónde está el lago? Aquí está. No, este no es el lago, coño. Ah, no, este es un charco ahí que hay ahí al lado. Sí, sí, el lago está más paga. Eso aún está por caer. Quizás vayamos a la isla de los carnos primero. Aquí parece que es feliz la gente. Tenemos parasaurios. Tenemos parasaurios. Todos. Y se va a hacer de noche, no me jodas. Son las cinco y media, tío. En la anterior partida en The Island, en Ark Survival Evolve, yo lo tenía configurado para que... Voy a aprovechar para beber, para bajar y para ver. Para que la noche no durara tanto como predefinido. Porque se me hace larguísima y me parece un puto coñazo, tío. Pero aquí de momento no lo he hecho. Vamos a darle para allá a la isla de los carnos. A ver que se cuece. A ver si está potente el spawn. Necesitamos encontrar ya o ir pensando en carnívar... Joder. En carnívoros top. Hola. Yo fui vuestro dios. ¿Qué se cuece por aquí? ¿Hay algún... ¿Algún Rex potente? Tenemos Argentavis Everywhere. Y poca estamina. Lo voy a subir aquí a este pedrallo. Dale, dale. Eso es, tío. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos allí un carno. Otro carno. Otro carno. Otro carno. Millones de carnos. No estamos tan potentes como para venir y limpiar la isla y regenerar el spawn. Porque con el Tera ni de putísima coña lo conseguimos. Eso está bajando. Aquí tenemos la entrada. Allí hay Rexes. Tenemos Rexes allí. Creo que son dos, tres, dos. Tenemos la entrada aquí de la isla, de la cueva de la isla, ahí delante. Vamos a ver qué se cuece ahí. Un Rex 25 y un Rex 50. Un Argentavis 75. Va. Bastante flojal es todo, ¿eh? Vamos a ver por este lado. Por este lado también puede haber gigas y cosas así. No me voy a acercar mucho a los Argentavis porque no quiero que me hagan foco. Y en teoría... Mira qué chulo es Argentavis. Debería haber también dientes de sable y estas cosas. Pero... Parece que los dientes de sable... Están un poco extintos como en la realidad. Yo aquí tenía una especie de base satélite, me acuerdo. Estaba muy bien porque no rompes el spawn, el poner el cimiento aquí. A veces te acercabas aquí y te venía uno así como todo urogallo nadando. Un dientes de sable. Y estaba muy bien porque le podías pegar un tiro. Mientras él venía nadando lento, te ibas para el otro lado, le dabas otro tiro. Y lo puteabas como el pedazo de retrasado que es. Vale, vamos a ver si... A tirar para allá y a ver si... Si pillo ese loot dorado que tenía creo que aro amarillo. A ver si es algo decentillo. Ojo con esa montaña que eso es un spawn de gigas pero de puto libro, eh. No debería ir volando tan rápido porque estoy drenando la estamina. Otra vez tengo frío, tu putísima madre. Pósate en esta piedra, anda. ¡Guau! 13 FPS, tú. 14. Y estamos quietos, eh. Qué terrorífico. Ya puede estar generando un giganotosaurio de grande como mis huevos, macho. Porque me cago en su padre, eh. 20 FPS, ahí va a 12, eh. Esto es porque está renderizando a la noche, yo creo. Hostia, joder, la puta, tío. ¿Quién eres? A ver si te suenas la nariz, cabrón. ¿Quién fue? Sonó a... Mira, a ese. Al alosaurio, ¿no? Tenemos por aquí algo de recursos. Bastante... Bastante cristal. Y tenemos un alosaurio ahí tocando los huevos. A ver, déjame pillar eso. ¡No vengas, no vengas, no vengas! Quédate a tomar por el culo. Tiene que estar en medio de la jungla esto, tío. Y veo mierdas moverse, que eso peor todavía. No, no te quedes sin estamina, no te quedes sin estamina. Son raptors, tío. Parece que alguien está confabulando. Y están matando a un Doedicurus, tío. Me cago en su padre. Vale, bien, Doedicurus. Bien, bien, bien. Ni de coña bajo allá por esa putísima mierda. Nos daremos una vuelta por aquí a ver que se cuece, ¿no? Un dodo. Donde hay dodo, hay paz, gente. El dodo es el símbolo de la paz. Hasta que venimos nosotros... Y lo matamos. Cerca del obelisco verde, también es una zona bastante salsera. Suele haber espinos y cosas así. Vamos a echarle un ojo a ver cómo está el spawn. Que se cuece por aquí. No hay ni Dios. Un dilo. ¿Cómo que los dinos están demasiado juntos, tío? ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Que vienen las putas polillas. Bueno, las polillas, no. Las hormigas esas. Las polillas o las de Scorched. Por cierto, que he leído que van a adelantar la salida de Scorched. Que va a salir ahora como que en marzo. Una hostia así. Y bueno, dones. Tenemos ahí un carno. No, no, tío. Que no vengan a joder los compis. Bastante diáfana esta zona también. ¡Quítate, coño! ¡Ir a la mierda! Yo puedo volar. Vosotros no. Sois idiotas. ¿Dónde está el obelisco? Como siempre me la estoy jugando. Me quedo una mierda de estamina y estoy sobrevolando el agua esta de mierda de alrededor. Rick está hacia allí. O sea, que nuestra base está hacia allí. En vez de dar toda la vuelta, como... Podemos ir a ver si están vivos los... No, 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 tío. No voy a ir a ver si están vivos mis colegas de la isla de los verbíboros. Paso mil. Y hay un puto raptor justo. Amazing. ¡Hostia! Un paracer... Peracer... Taurium de esos. Un paracer. Mira, mira el raptor. Ese nos va a oler en un momento el cabrón. Menos mal que es un poco tontainas. Aquí está la casa de la araña. Un iguanodón peleándose con... Raptors, parecen. O dilos. Esos son dilos. Son dilos. ¡Qué hostia se va a llevar, chaval! ¡Puf! ¡Pumba! ¡Pachina! ¿Qué pasó, Paco? ¿A dónde vas? Tenemos a Paco otra vez aquí. Un pachi devorado por unos dilos. Y digo yo, por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos... Carnos... Un tapejar ahí, todo acojonado, como siempre. Mira, tenemos un tericino aquí. Pues este bicho me encanta, tío. Está bien tenerlo localizado. A ver si es potente. ¡Hola, tío! ¡Joder! Anda, qué. Vaya mierda. Y por aquí que se cuece. Esta zona es bastante salsera. Yo recuerdo que aquí fue la primera vez por uno de estos zonas que me enfrenté a un Rex alfa. Ganó él, claro. Que se cuece por aquí. Mira, allá hay un Rex, creo. ¡Mira, mira, mira! Un espino, ¿ves? Me lo imaginaba que habría espinos por aquí. Nivel 80. Pues ese ya es otra cosa, ¿eh? Tenemos raptors por allí. Quiero ver a aquel. 65, el Rex. ¿Me han visto? Su puta madre, claro. Sí que me han visto, sí. Mira, tenemos brontos, por lo menos. Que he visto muy pocos también. Hostias. Tranquilo, tranquilo, tapejara. Mira qué chulo el efecto de cómo cae, tío. Está muy guapo. ¿Dónde va a caer? Vale, cae en la costa. Ese no está mal para pillar, ¿eh? A ver si de repente no aparece un carcharodón. Ya, tranquila cosa. Estamos llegando al pantano, creo. ¿O lo hemos pasado? No, lo he pasado ya, sí, sí. Ahí está la isla de los herbívoros, tío. Ahí es donde están mis colegas, ahí masacrados. Venga, date brío. No he pillado en asa uno de estos aún, ¿eh? De los que tienen el aro dorado. Tenemos expectativas. A ver qué me encuentro. A la transformer, dale, venga. Dale. Muy bonito. Muy potente todo. Poderoso, como negado. Que se hace daño al bajar. Qué putísima mierda es esta. Y para eso me hago el carajo este. Ay, Jesús. Bueno. Había que intentarlo, ¿eh? Esta zona ya me la conozco, tío. Vamos a ver si encontramos a... Llegamos a la base. Aunque debería ir por aquí en busca de Esperornis. Porque si no hay Kairucus, tío. ¿Cómo cojones no puede haber Kairucus? ¿Por qué? ¿Y castores, tío? Por aquí solía haber castores. Importante también el castor. Aunque un tericino farmea madera muy bien. Igual no necesitamos el castor. Pero si hay castores... Estaría bien tenerlos localizados. Siempre se suelen poner por aquí. No veo un huevo ya, ¿eh? Yo no veo un puto castor. Aquello no sé qué es. ¿Eres un castor? Sácate de la piedra, coño. Parece, ¿no? ¿El castor? Sí, sí, sí. Hay un castor allí. Cojonudo. Pues, tío, macho. ¿Qué has estado haciendo todos estos días? ¿Por qué no haces tus presas y tus mierdas? Y vosotros también, tontos del culo. Ay, no sé por qué les he dicho eso. Si son súper monos. A ver, déjame verte. Royston 1. Nivel 40. Ahí está en Love. Estos bichos son como los Uchiha. O sea, cuando están enamorados son peligrosos. A ver, dale pa' acá. ¿Estáis haciendo algo así? ¿Poco decoroso? ¿Sois tres? Bueno. Supongo que en vuestra especie es legal. Ahí está. Negado cabalga hacia el sol. En una postal de película total. Bueno, cortamos aquí que me voy a comer la montaña, tío. Sería muy denegado eso. Hostia, pero qué cojones. Está comiendo una tortuga, creo. Sale una nube roja, como si le pulverizara sangre y tal. Bueno, no nos recreemos en los detalles morbosos. Negado. Vamos. Vale, gente. Se va a hacer de noche oficialmente. Son las 9 y 12. Mi plan de explorar ha funcionado a medias. Hemos explorado, pero no hemos encontrado... Mierda, tío. Porque siempre hago esa puta guarrada. No hemos encontrado un fucking... ¿Qué es esto? No mates a la tortuguita. No hemos encontrado Kairukus. Y me da que no están. No están haciendo spawn o no los han metido en el juego. O no sé qué huevos. Pero no están. Así que nuestra única manera de conseguir polímero es matando a los patos. Y lo voy a aprovechar a hacer por la noche. Me apetece acabar el episodio teniendo algo en el zurrón. Y la armadura de camuflaje es algo que me gusta bastante. Esto es un... ¿Vienes a por mí? Un pato, un pato. Tenemos un pato. No vengáis a joder, tío. Ven, pato. Pato, ven. Ven, pato, ven. Ven para acá. Siempre jodiendo y se va a marchar ahora. Me da algo, tío. ¿Será hijo de puta el pato? ¿Vas a venir, pato? Pero qué cabrón el pato, tío. Ven, pato. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Viene, viene, viene. Es tonto perdido. Hola, pato. Me cago en tu padre. Mátalo ya. Vale. Cuatro de polímero. Eh... Cuatro de polímero. ¿Qué necesito yo para hacerme la mierda esa? No, crafting. Por favor. Crafting, crafting. Necesito para esto... Ocho de polímero. Cinco de polímero. Tres de polímero. Cuatro de polímero. Y luego, ¿qué más? Piel y fibra. Será por piel y fibra, tío. Vale. Tenemos cuatro. Me da para una pieza, por lo menos. ¿Hay más patos? ¿Pato? No, no. Hay pato. Hay gaviota, tío. Te tienes que... Mira la gaviota esa nadando, tío. ¿Has caído tú? ¿Me vas a dar un polímero? No, venga. Vamos a hacerme... Me voy a hacer los guantes. Luego nos vamos a la zona cerca del obelisco rojo que hemos visto que había varios patos. Y... Asesipato. Hola. ¿Por qué no hay patos, tío? Déjame bajar. Yo que necesitaba piel y no sé qué hostias. Necesito piel y... Esto para aquí. ¿Qué necesitaba más? Piel y fibra. Fibra, fibra. ¿No tengo fibra, tío? ¿Cómo puede ser eso? Aquí tengo fibra. Entonces, crafting. Los guantes, ¿no? Ah, no. Que el polímero orgánico lo tiene... Claro, lo tiene él. Lo tiene avatar. Venga, dame el polímero, tío. El resto quédatelo tú. Bueno, la piel también, ya que estamos. Crafting. Esto para aquí. Y luego, el siguiente. Esto, 5, 8, 6. 5, 8, 6. 5, 8, 6 y otros 4. Vale. Ponte los guantes. 5, 8, 6, 4. Esto me da... Cold resist 2. Armor 32. Heat resist 30. O sea que... Es mejor contra el calor que contra el frío. Pero contra Cold resist por lo menos tiene algo. 32 de armadura frente a lo que llevo ahora. Que no llevo nada porque soy un cañán. Ala, ya está. Míralo. Parece que estuvo amasando hierba, tío. Parece que estuvo cocinando tofu o alguna ensalada. Voy a poner... Nos vamos a por los patos, ¿eh? Pero voy a poner esto aquí. Here you are. Here you are. Solo 19 de esta mierda. A drogas. All. No, antes, tío, tengo que dejar de hacer el cañán y hacerme el composter bean, ¿eh? Porque ya estoy un poco harto. ¿Cómo se hacía esa mierda? Aquí. Me falta piedra y paja. ¿Me falta paja, tío? No, y necesito fósforo. Si no, eso no hace nada. Tanto pedir y tanta hostia. Composter bean. Y ahora necesitamos hacer fósforo. Buah, tío. Ya no me acordaba que esto iba tan lento. Y el fósforo lo tengo aprendido. Fósforo era... Spike... Spark powder, ¿no? Sí, lo tengo aprendido. Con flint y stone. Lo bueno de esta mierda ahora es que como podemos mover las... ¡Eh! ¿Me ha quedado uno de polímero? Su puta madre, ¿por qué? Esto ponlo así aquí. Mismamente. Vale. Y vamos a meter toda la carne. Esto... Transfer con la T. La T. La T. Y ahora voy a quitar todo eso. T, 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 T. T, T. T y T. Y T. Esto no creo que se conserve. Spoil time, 25 minutos. ¿Esto lo han modificado? ¿Era tanto tiempo antes? No lo remember. Vale. Necesitamos hacer spark powder. Y necesito... He dicho... Flint y piedra. Y esto se hace en el mortero. Vale. Cojonudo. Esto para aquí. Esto para aquí. Esto para aquí. Y esto... Craft old. Con la... ¿No? 50. Suficiente. Entonces... Eh... Dejo que crafte un poco. Llevo uno de polímero. ¿Qué necesitaba para esta mierda? La fibra. Una bota y tal. Ah, pues puedo usar la bota. Mira. No, lo que tengo que hacerme es el... Ya que tengo... Eh... Cristal. Tengo que hacerme el... El... ¿Cómo se llama? La botella, vamos. Esta mierda. Que es... Dos de cristal. Siete de cementing paste. Me cago en todo. Necesito quitina o queratina para esta mierda del cementing paste. Y yo tengo esa broza. Cementing, 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 cementing. Esto lo voy a guardar aquí provisionalmente. Ahí tengo el cementing paste. Efectivamente. Cheating y stone. Creo que he gastado todo el cheating, eh. No tengo cheata. No tengo cheating. Espérate. Porque creo que Rick tenía un montón de mierda. Ya ves si tiene... Tiene de todo el cabronazo. Y se lo quiere quedar todo para él, el muy hijoputa. Dámelo todo, tío. Tiene hasta jabón, el paisano, eh. ¿Y por qué no me la das todo y acabo antes? Transfer, transfer, transfer. Transfer, transfer. El resto para mí. Y tómate un par de niveles, tío. Me le damage. Diez de cheating tengo. Con esto yo creo que no hago una putísima mierda. Dame las zanahorias que se están pudriendo, pana. Mira, ya tenemos cien de esto, tío. Se hace súper rápido. Pues nada, vamos a conservar ya esta mierda. Aunque en breve tengo el generador. Y cuando tenga el generador, ahora ya hecha humito, ¿no? Sí. Vale. Vamos a por los pollos. ¿Dónde tengo el...? ¿Dónde cojones he dejado el...? Se lo he puesto a este avatar. No, lo he dejado ahí en la movida esa, en el... ¿Qué coño? Han matado un pegomastax, tío. Pero tío, tú tranquilo, macho. ¿Quieres herbívoro? Se han cargado un pegomastax. Así me gusta. Joputas míos. Esto se acabó ya. No sé para qué. Ah, sí. Está apagado, tío. Ah. Da luz igual, aunque no está encendida. Me mola. Vale, pues ahora sí. Necesitamos también algo que nos dé quitina. O cemento. Si los... Si los gañanes esos de los... Mira, tenemos una iguana del demonio. Pero tenemos a mataiguanas ahí. Ahora en cuanto vuelva le damos caña. Vale, mataiguanas. Aquello que es un pato o un pollo. ¿Pato o pollo? Es pollo, no es pato. Coño. Venga, vamos para allá. Veinticinco minutos va a durar. Tengo uno de polímero. Necesito cuatro, siete, seis... Era siete... No, siete, ocho, quince, más tres, dieciocho. Creo que más cuatro. Veintidós o así. A ver si hay pollos por aquí, patos por aquí. Joder, hay gaviotas. Gente, hay gaviotas. Gaviota no nos gusta. Más putas gaviotas. Pues esto no mola, ¿eh? Conseguir polímero orgánico en cantidad de tronchas va a ser fuque. Va a ser jodido, ¿eh? Creo que daremos la vuelta a la isla esta con mucho cuidado. Porque ya hemos visto que hay un Baryonyx por allí. Y por aquí debería haber patos. Primero voy a ir a los seguros. Sé que por allí había. ¿Tú qué eres? ¿Un compi? No me valéis, compis de mierda. Necesito también cheating. Para la quitina debería matar escorpiones. Y sé que hay muchos en la zona aquella. Dan muchísimo los escorpiones. Mira, 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 mira. Un pato, un pato, un pato. Lo he escuchado. Ese sonido de idiota solo puede ser un pato. Está allí. A ver. Cuidado con el Baryonyx por aquí, ¿eh? Me da un poco de respetillo. Ven, pato. ¿Estás enfadado, pato? Es que yo es pollo, ¿eh? No es pato. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Te oigo? Allí, ya lo veo. Tío, va a una puta velocidad que es imposible darle con esta mierda. Ese pato de mierda. Pato, ven. Coño. Tío, ¿no necesitas posarte un poco? Toma, pato, cabrón. Ven, pato. Ven, pato. Ven, pato, que ya sé que tú quieres pelea. Toma, idiota. Ven aquí, quieto. ¿Pero qué haces? Tontón. ¿Pero qué? ¿Qué duelo de mierda es este? Pero quieto, coño. Pelea como un hombre. Pelea como un pato masculino. Cinco. Vale. Cinco, cinco, cinco. No, lo tiene él. Vamos a llevárnoslo. Esto para mí. Esto para mí. Crafting. ¿Qué me puedo hacer con esto? Me puedo hacer los guantes que ya los hice. Y... La máscara. Venga, con la máscara. Hay que asegurar, tío. Luego por allí había dos, eh. Allí había dos. ¿Tú qué eres? Un dimorfodón. Buah, tenemos un raptor ahí. Ojito. Y aquí tenemos patos. Tenemos patos. Tengo que esperar a que se pare y meterle la tunda. Cuido, cuido, cuido. Que no caigas encima de la tortuga. ¿Tú estás tranqui, tú? Sí. No, tío. El raptor se va a comer mi pato. Eso es un pato, sí, ¿no? No le he dado, tío. Imposible, tío. Coño, serás mamonazo, tío. Vienes a joderme cuando estoy intentando comer pato. No me gusta el lagarto, tío. ¿Te lo has comido? A ver. Ahí hay pato. ¿Dónde está el raptor? Aquí. Espérate. Tenemos pato aquí, eh. Y allí hay pato. Espérate. También hay raptor. Eso que es un mono. Pato, ¿dónde estás? Que te he visto. Allí, allí, allí. Venga, 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 venga. No, el puto raptor. A ver si se lo carga el iguanodón. ¿A dónde vas, pato? ¿A dónde vas, pato? Pato tonto. Yo creo que el iguanodón lo puede matar. Mira tú el pato, tío. ¿Dónde va? ¡Míralo! Menudo ser más estúpido. Sigue vivo, eh. Lo está ahogando, tío. Lo está puto ahogando el listo de él, eh. Y se mete una tortuga por el medio. Mima, chaval. Vale, lo ha matado, él lo ha matado. ¿Dónde coño está el pato? Allí. Tío, ¿cómo lo le has dado, negado? Me cago en el pato de mierda. Otro raptor del otro lado, eh. Mierda, tío. Imposible, tío. Imposible. Necesito hacerme un rifle también, eh. Con un rifle todo sería más sencillo. Joder, está el raptor ahí. Bueno, voy a tirar un poco más para allá. Yo creo que tiene que haber más patos de este lado. A ver, ¿qué le podemos dar más estamina? 107, eh. A ver, ya no está nada mal. Mira, hay más patos aquí. Cuidado que también hay... Buah, hay de todo aquí, tío. Qué asco de sitio. Si pudiera hacer un vuelo rasante y pegarle una tunda así. ¿Y si lo cojo? Esto como se cogeba con la C, ¿no? What the fuck? Con la C no, tío. Mira, mira, pato, 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 pato. Irán a la mierda vosotros, tío. Putos pesados. No sé cuánto polimbre me dio. Vale. ¿Cuánto polimbre me dio? ¿Dos solo? Cutre de mierda. Hoy en día la vida de un pato no vale nada. Anda por ahí el cabrón. Mira, míralo, míralo. ¡No! Mierda. Párate, párate, párate un poco, tío. Ven aquí, pato, cabrón. ¡Tú mal he dado, tío! ¡Buah! Tú la llevas, pato. Ven a por más. Ven a por más. No, 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 tío. Ha parado la música. Ya se la ha pasado. No, no, viene, 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 viene. Es tan tonto que viene. Venga, que llega. ¡Oh, que está enamorado! Que venga tu puta novia. Trae, trae, trae. Vete a llamarlo. Vete a llamarlo. Siempre venís a joder y ahora no vas a venir, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu novio? Tráelo. Tráelo si tienes huevos. No he debido de hacer eso. Porque ahora lo va a farmear Cristo. Me ha dado cinco. Estaba in love, tío. Su pareja no quiere vengarlo. ¿O qué? Era un poco gilipollas. Y le ha venido bien deshacerse de él. ¿Cómo va el rollo? Cómete eso. ¿Cuántos llevo encima? Cuatro. Pero porque el otro... Tiene aquí... Seis. No me jodas. Con seis creo que no me hago nada. Llevo la máscara y los guantes. Aquí le más... Me puedo hacer los zapatos. Pero quiero hacerme uno de estos. Ocho. Seis y ocho. ¡Eh! ¿Me puedo hacer esta? Pues ya está. Ocho los pantalones. Vale, cojonudo. Esto... Vas a cambiarte a Yu. Y me vas a poner esto. Y esto también. Perfecto. Mira, mira, mira. Parezco una hoja... Parezco un seto, tío. Voy a meter aquí a ver si encontramos más patos, tío. No parece que en esta mierda de charco haya patos. Es que ellos comen peces. Yo creo que no estarán por esta zona si no hay peces. ¿Quién fue? ¿Tú qué eres? ¡No! No, 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 no. Ya sé qué eres. Por aquí parece que no hay mucho pato, de Dios, tío. Voy a tener que meterme más adelante. ¿Cuánto me falta en total? Me falta... He negado la lechuga humana. Me faltan las botas y los pantalones. O sea, cuatro más... Cuatro y ocho, doce. Los pantalones van a ser jodidos, eh. Porque ocho... Si no encuentro dos, tres patos juntos... ¡Mira! ¡Oh, no! Que es un pollo, tío. Qué susto me dio, tío. Pensé que era. Hay un raptor. Hay gaviotas por aquí, por todos los putos lados. Vale, perfecto. Ese raptor seguro... ¡Me cago en tu putísima madre! Me ha jodido... No sé... Algo de carne cruda, tío. Ven si tienes cojones. A ver si mata al raptor. Mira, mira, hay un pato por aquí. Y un espino. Su puta madre. Tío, ¿quieres matar al jodido raptor, mamón? Eres un puto idiota. Vete a jugar con el espino. Ya verás qué gracia. Ven. Ven a jugar. Que te presento un amigo. Que además es cabrón también. Está en mala hostia. Ven, ven. Por cierto, hay que ver ese espino de qué nivel es, ¿no? Joder, tío. Negado. Eres lo peor. De nivel 55... Es bastante pochán, Calas. Eso sí, mete como un camión, el hijo puta, ¿eh? Y el puto raptor se ha quedado ahí. Matando al pato, ¿no? O matando a una tortuga. El pato no sé dónde huevos está. Por aquí ya no mola meterse porque nos acercamos al pantano. Y pueden haber titanoboas. Y eso no mola nada. Mira cómo vuela la gaviota por dentro del agua. Me parece maravilloso, tío. Los milagros de Ark. Estos siguen peleando, tío. Tienen un duelo ahí. Y ganó el puto raptor. ¿Pero de qué nivel es ese pedazo de hijo de puta? 50. Pero si es un mierdón. ¿Cómo es tan fuerte? Hostia, yo me estoy quedando sin estamina. Vienes a por mí. Me cago en tu reputa madre. Ven si tienes huevos. Ven otra vez. Te voy a dar una hostia. Baja, baja. No, ¿eh? Tu puta madre. Ven aquí. Me cago en su puta madre. Solo le hago 22 a esa mierda, ¿eh? Maravilloso. Anda, que te jodan. Cógeme si puedes. Ganas de hacerme un rifle y reventarles la cabeza, tío. Tenemos pollo, pero no pato. ¿Y tú qué haces aquí, tontón? Un carno aquí. ¿Eso qué es? Eso es ganso. Eso no es ni pollo ni pato. Eso es ganso. Esto aquí que se cuece. Bueno, me ha dado una mierda de estas. Y esto es blueprint, ¿no? Sí. Esto 22. Y las que yo llevo son 32. Son peores. Y tenemos un Quetzal aquí. Nivel 20. ¡Ugh! Una titanoboa. Que ser más asqueroso. Vale, gente. Pues hasta aquí no hemos conseguido completar la armadura de camuflaje y con el juego a 15 FPS. Va, ahora el pobre. No da ni... Está a punto de explotar, tío. Lo dejamos por aquí. Mirad qué camuflaje perfecto el de negado, ¿eh? No sabéis que está aquí, ¿eh? Os lo voy a enseñar. A ver. Enseña la entrepierna, negado. Enseña el megalodón. Ahí está, gente. Negado el camuflado. Bueno, lo dejamos por aquí, gente. Nos vemos en el próximo episodio. Pásatelo bien. Adiós.